Las últimas palabras son para mi mujer y las que más me ha costado escribir. Tenía limitaciones de tiempo y muchas cosas que decir. Los que me conocéis bien sabéis que la palabra que más repito es lisi. Lisi, 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 lisi. Lo siento. Lisi, 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 lisi. Lisi, lisi, lisi. Lisi, lisi, lisi. Lisi, 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 lisi. Lisi, lisi, lisi. en un buen momento, así que estamos en una muy buena posición para enfrentar el futuro. ¡Bright! ¡Ataque! Espero que es muy brillante, definitivamente brillante!